Y ya tenemos una semana que iniciaron las peregrinaciones y ha habido muy buena respuesta. Cada día se va acercando más nuestro 11 y 12 de diciembre, donde es nuestra gran fiesta guadalupana y cordialmente los esperamos. Iniciaron el 30 de noviembre y benditos a Dios ha aumentado, se ha incrementado. Ahorita ya van oficialmente para hasta el día de 12, 61 peregrinaciones. Todos los días, sí, según la peregrinación, la de todos los días es a las 7. El día 11 a las 11 de la noche es la que preside el señor obispo y después las mañanitas. Y está abierto el templo durante toda la noche para la serenata, para estar aquí. Los adoradores se hacen presentes durante toda la noche. Y el día 12 desde las 7 de la mañana hasta la última que es a las 9 y media de la noche. Cada hora tenemos misa. Y hasta que ya se va la última persona, benditos a Dios. No, un horario fijo no, nos esperamos hasta que ya las personas se retiren y poder estar con ellos. Creo que ahorita es imposible porque sí vienen cada día más fieles. Pero te imaginas, hay un grupo de 400 personas en el templo. ¿Cuántas misas y todo eso? Pues es bastantito.